Escucha, ¿cuántos tequilitas anda? Que esta noche lo vamos a olvidar Quiero beber contigo, aunque no sepas si eres mi amigo Porque me escuchas sin importar qué es lo que digo Quiero romper mi lanza porque he perdido ya la esperanza De devolverle a este corazón lo que era mío Quiero abrazarte tanto para entregarte mi desencanto Y para que entiendas toda la pena de este canto Quiero en este momento que me acompañes en mi lamento Para contarte que la diría, no hay mucho que lo siento Quiero en este momento que me acompañes en mi lamento Para contarte que la diría, no hay mucho que lo siento Quiero beber y beber y volver a beber esta noche de luna llena Quiero ahogar esta pena empapada en alcohol Quiero beber y beber y volver a beber esta noche llena de estrellas Era mía una de ellas Pero me abandonó Quiero ser esta noche como el Sabina, un vulgar fantoche Que se apuntaba a la cofradía del Santo Reproche Quiero aunque te des risa, que nos rompamos la camisa Y que cantemos hasta el amanecer Quiero abrazarte tanto para entregarte mi desencanto Y para que entiendas toda la pena de este canto Quiero en este momento que me acompañes en mi lamento Para contarte que la diría, no hay mucho que la diría, no hay mucho que lo siento Quiero en este momento que me acompañes en mi lamento Para contarte que la diría, no hay mucho que lo siento Quiero beber y beber y volver a beber esta noche de luna llena de estrellas Quiero beber y beber y volver a beber esta noche llena de estrellas Era mía una de ellas Pero me abandonó 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 Pero me abandonó